el mundo del cine está de luto pues esta mañana lamentablemente se dio a conocer el fallecimiento de la actriz rosita quintana por causas aún desconocidas a los 96 años quintana fue hospitalizada hace casi un mes cuando se sometió a una intervención quirúrgica para removerle un tumor que se encontraba en su tiroides y aunque en ese momento se reportó estable su salud comenzó a deteriorarse a principios de este mes su nieta nicole cohan aseguró que los doctores notaban cierta mejoría en su abuela y que podría ser dada de alta muy pronto sin embargo el cuerpo de la actriz ya no aguantó la noticia de la muerte de rosita fue dada a conocer esta mañana por la conductora patty chapoy quien a través de sus redes sociales mandó sus condolencias a la familia y amigos de la reconocida actriz lamento el fallecimiento de mi querida rosita quintana a los 96 años mis condolencias a su familia escribió la última voluntad de la dama de américa fue que sus restos descansaran al lado del gran amor de su vida sergio cohan mi abuelo era productor era presidente de columbia pictures y se encuentra en la catedral de méxico y ella quiere estar con él reveló su nieta hace unas semanas desde los capitanes hd queremos mandarle nuestro más sentido pésame a la familia de la actriz y desearles pronta resignación descanse en paz